Los Minions están en todas partes, en la playa, en el aire, en concursos de baile y... ¡Papá lleva banana para tú! Perdón, es que ya me estaba poniendo como Minion, mi villano favorito 3, estreno Platinum, próximo domingo, por Azteca 7. ¡Papá lleva banana para tú! Perdón, es que ya me estoy poniendo como Minion, mi villano favorito 3, estreno Platinum, próximo domingo, por Azteca 7. Los Minions están en todas partes, en la playa, en el aire, en concursos de baile y... ¡Papá lleva banana para tú! Perdón, es que ya me estaba poniendo como Minion, mi villano favorito 3, estreno Platinum, domingo, por Azteca 7. Los Minions están en todas partes, en la playa, en el aire, en concursos de baile y... ¡Papá lleva banana para tú! Perdón, es que ya me estaba poniendo como Minion, mi villano favorito 3, estreno Platinum, hoy por Azteca 7. ¡Papá lleva banana para tú! ¡Papá lleva banana para tú!